Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo instalar el lenguaje de programación Go. Go es un lenguaje de programación con una sintaxis clara, concisa, fácil de leer, es concurrente, fuertemente tipado, con inferencia de tipo, es decir, que el lenguaje, en muchas ocasiones no es necesario especificar explícitamente el tipo de la variable, porque el lenguaje es capaz de inferir el tipo de la variable, contiene seguridad de memoria y un recolector de basura. Ha sido desarrollado bajo el paraguas de Google y los diseñadores iniciales fueron Robert Grissimer, Rob Pye y Ken Thompson. Bueno, el nombre de Ken Thompson es un nombre bien conocido, diseñador del sistema Unix y también del lenguaje de programación C. Bueno, en el día de hoy entonces vamos a aprender a instalar el lenguaje de programación Go. Que, dicho sea de paso, ha ido ganando popularidad por estas características que mencionaba, tiene muchas más características por supuesto, y hay muchos proyectos desarrollados en Go. Uno de los más conocidos es Docker. Entonces, bueno, esto da la medida de cuán... de cuán importante o cuán popular y cuán fiable es este lenguaje de programación. Como pueden ver, me estoy guiando por la entrada de mi blog. En la descripción del enlace... del video dejo el enlace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de descarga, que está aquí. Y vamos a ver que la última versión es la 1.20. Y allí vamos a seleccionar la... la arquitectura de nuestra computadora. En mi caso, es esta que está aquí. Por lo tanto, yo prácticamente voy a coger esta URL que está aquí y lo voy a sustituir por la versión 1.20. Dicho sea de paso, hay un... en la documentación de Go, también hay como un manual de instalación de Go.Lang. Nosotros no vamos a seguir ese manual al pie de la letra, sino que vamos a instalar Go en un directorio del... del directorio Home, es decir, de nuestro directorio Home. Entonces, lo primero que vamos a hacer... yo tengo aquí una máquina virtual preparada con Fedora 37 y en el gasto del post lo hago para un 1.20.04. No obstante, lo voy a hacer para Fedora en el video para mostrar que el procedimiento similar en cualquier distribución y en cualquier distribución solo cambiaría algunos detalles. Entonces, vamos a ejecutar el comando. Sería Go 1.20. Descargarlo, ya lo descargamos y vamos a decir... es decir, si tenemos una instalación anteriormente de Go y deseamos actualizar la versión de Go, entonces es recomendable borrar toda la instalación completa, es decir, borrar todo el directorio y volverlo a crear. Entonces, vamos a... En mi caso no lo tengo, no tengo este directorio, por lo tanto, yo voy a omitir este paso y lo que voy a hacer en realidad es crearlo. Y ahora sí voy a descompactar el fichero descargado, el compactado descargado. Y aquí Go. Ahora sí revisamos. Vemos un directorio Go, el directorio .local, vemos que hay un directorio Go. Y dentro de Go, hay un directorio BIN. Que es donde está el binario del lenguaje de programación como tal. Es decir, si nosotros deseamos ejecutar el comando de Go, tendríamos que poner la ruta completa, ¿no? Pero esto no nos va a facilitar el desarrollo en este lenguaje de programación. Por lo tanto, además lo recomiendan en su documentación, agregar al path el directorio BIN de donde hemos instalado Go. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Ahora, de esta manera lo hacemos temporal. Es decir, si nosotros lo hacemos así, ejecutando el comando, este que ven ahí en pantalla, ya he puesto el binario de Go en el path. Y yo pongo Go version. Como pueden observar, está disponible en el path. Pero esto es volátil. Si reinicio la computadora, entonces ya esta configuración se pierde. Entonces, lo más recomendable es agregarlo a un fichero. A un fichero que, en este caso, en el post, está como profile. Pero, como yo estoy ahora, lo estoy haciendo el video en Fedora 37, lo voy a añadir a un fichero específico, ya que Fedora permite el directorio profile.d dentro del, digo, profile.d dentro del directorio home. Por lo tanto, habría que, ¿de dónde saco esto? Bueno, esto lo saco del directorio, del fichero vas.rc. Por ejemplo, vas.rc. Vas.rc. Como pueden observar, en este fichero, se hace una referencia a este fichero que está aquí. Sería el fichero, digo, a este directorio que está aquí. Y dentro de ese directorio se cargan todos los ficheros que estén debajo de ese directorio. Por lo tanto, yo voy a crear este directorio porque no existe. Y dentro de ese directorio lo único que voy a hacer es agregar este comando que está aquí. Lo voy a agregar a un fichero que le voy a poner go. ahí es donde van a estar todas mis variables de entorno es relacionada al lenguaje de programación go. Y ahora yo simplemente voy a a salir voy a reiniciar mi máquina virtual la voy a detener y voy a iniciarla de nuevo. para probar el que esta configuración es persistente. ahora nos conectamos a nuestra máquina virtual y ejecutamos el comando go derecho. Como pueden ver ya esta configuración es persistente. Ahora vamos a hacer un pequeño programa pequeñito el clásico hola mundo y para ver cómo funciona. Entonces vamos a crear por ejemplo el directorio le voy a poner hola mundo me voy a poner me voy a mover al directorio hola mundo y voy a a poner crear el fichero main.go el nombre del fichero no importa ahora lo que si debe importar es que ese fichero debe tener el package debe llamarse main y debe tener una función que también se llame main con esto le estoy diciendo al lenguaje de programación que el punto de entrada es main y no es una librería sino que es un binario un programa para ser ejecutado bien ahora voy a ejecutar el comando go run a ver que me dice bueno claro el punto bueno me está diciendo que no tengo el fichero de módulos cargado por lo tanto yo debo inicializarlo con go mod ini y le voy a poner cualquier nombre porque cualquier nombre le voy a poner cualquier nombre porque es una aplicación que yo voy a usar local no es algo que lo voy a a poner a disposición del público por lo general cuando se pone a disposición del público entonces los módulos de go tienen un nombre que es único un nombre que es único y por lo general se usa el nombre de la compañía y luego seguido del nombre de la aplicación de manera general pero yo no yo lo voy a poner hola mundo porque es local ya inicialicé como pueden ver hay un fichero que se llama go punto mod y ahora si puedo ejecutar mi pequeña aplicación dicho sea de paso fedora 37 tiene dentro de su repositorio tiene lenguaje de programación go y tiene una versión bastante actualizada que es la versión 1.19 no obstante si usted quiere usar la versión disponible en el sitio oficial de go para usar la última versión entonces debe seguir un procedimiento similar al que le estoy mostrando y bueno ya tenemos el primer programa o la primera aplicación que es muy sencilla desarrollada en google ahora yo quiero ir un poquitico más allá y crear una aplicación que tenga una dependencia externa verdad entonces voy a hacer lo mismo voy a inicializar mi módulo para ver cómo funciona esto de las dependencias externas y le voy a poner go bien y voy a crear no voy a eliminar esto porque no me moví déjame ver dónde estoy exacto move go no move go punto mod a go al directorio ahora sí me muevo al directorio go y voy a crear una pequeña aplicación punto go que me va imprimir un mensaje pero con una dependencia ya externa entonces le voy a poner lo mismo si ven no nombré main al fichero sino go punto go lo importante es que tenga esto que está aquí package main y tengo una función main y aquí esta es la dependencia externa es decir depende de este paquete como pueden ver de esta manera go sabe como pueden ver aquí se se nombra el donde encontrar realmente de esta manera se le dice a go donde encontrar este paquete y bueno ya vas a ver cómo descargar esa dependencia y ponerla en un lugar específico que ahora vamos a ver bueno aquí ponemos main y para descargar nuestras dependencias ejecutamos go move id ahora podemos ejecutar go run punto y listo como puede ver funciona funciona muy bien funciona muy bien esto ahora donde pone go los paquetes que descargan los paquetes que ustedes descargan que pone como dependencia donde se se guardan bueno se guardan por defecto en su directorio home en el directorio go que está debajo del directorio home vamos a ver aquí si yo voy a mi directorio home que estaría arriba aquí como pueden ver aquí se guarda aquí tengo unos módulos y como pueden ver ahí está el módulo rsc punto yo como que es una dependencia de mi aplicación ahora si yo quiero cambiar este comportamiento digamos que yo quiero cambiar este comportamiento y quiero guardar que esos paquetes se guarden por ejemplo dentro del directorio punto go vamos a a guardarlo es decir quiero guardarlo dentro en lugar de go quiero guardarlo dentro del directorio punto go vamos a suponer que yo quiero guardarlo que los paquetes se guarden dentro del directorio punto go en lugar de go verdad ahora aquí podemos ver que hay un directorio go este directorio luego se puede borrar es solo para mostrar, ahora ¿cómo se controla esto? bueno esto se controla con la variable entorno go es decir que yo puedo hacer esto, go path es igual a $hom .go ¿verdad? .go y si ahora yo corro el comando vamos a correr el comando go junto a ver que nos dice como pueden ver se está descargando los paquetes y vamos a revisar entonces el directorio .go .go como pueden ver está el directorio paquetes lo mismo que estaba dentro del directorio .go y de esta manera controla donde se van a guardar los paquetes ahora si lo quiere hacer igual persistente debe hacer un proceso similar sería algo similar a esto sería por ejemplo echo echo lo pongo aquí es por así lo agrego ssh no sería base base rc claro es que no estoy tendría que ir al directorio padre que sería entonces así para ponerlo base rc .d .go ahora si seleccionamos este ficherito como pueden ver ya con estos dos comandos controlo estas dos variables del torre y de esa manera hago persistente el camino donde se van a guardar las dependencias bueno ya luego puedes borrar el directorio es decir si no lo va a usar lo puede borrar ahora si usted lo que quiere es una vez que ya tiene su aplicación lo que quiere es distribuir el binario simplemente ejecute go room build bueno me está diciendo un error aquí y Gracias. Y ahora sí tenemos el binario. Claro, esto es una aplicación bastante sencilla, pero da una idea de cómo usar el lenguaje de programación. Bueno comunidad, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.